Muy bien, y ya casi llegando al final, tenemos que hablar del tiempo, de lo que va a pasar con el clima. Una jornada de día martes, que vamos a tener nubosidad variable, con temperaturas que dan de 2 a 11 grados. El miércoles, también, nubosidad variable, la mínima 1 grado, máxima 13 grados. Ya para el jueves, con cielo algo nublado, se esperan marcas térmicas entre 2 y 14 grados. ¡Gracias!